The History Channel presenta los grandes villanos de Hollywood. Creo que el público ama a los villanos más que a cualquier otro personaje. Ellos llegan a poseerlos porque los llevan a un sitio al cual no pueden ir en sus vidas. Pero es un sitio al que quizá querrían ir. Un villano es en gran parte similar a una cobra por su forma de observar, observar y observar. Te atacan. O te observan o te atraen y hacen que los mires. Quizá quieras acercarte un poco más y otro poco para que pueda besarte. Besarte. Creo que los hombres aún me temen. Ellos nos aterrorizan y nos fascinan. Están presentes en nuestros sueños más sombríos y satisfacen nuestros deseos más secretos. Aplaudimos cuando los destruyen, pero son algunos de los personajes más amados que hayan sido creados. Son los villanos más grandes de Hollywood. Sí, eso fue bueno. Los villanos más grandes de Hollywood. En 1977, el público conoció al desconocido más alto y sombrío del cine. Su nombre era Darth Vader. Era astuto, implacable y brutal. Su cara estaba oculta en una máscara negra y lúgubre. Él era misterioso y aterrador. Al principio no se sabía que él era humano. Uno solo lo veía como un monstruo grande. Mucha gente ni siquiera se dio cuenta que era humano hasta que salió el Imperio Contraataca. Se creía que era un robot, un monstruo grande o algo así. No fue sino hasta el Imperio Contraataca que empezamos a ver que era el padre de Luke. Y después Luke trató de redimirlo, así que en realidad esa historia trata de un villano que trata de recuperar su humanidad. David Prowse, un levantador de pesas convertido en actor, captó muy bien la presencia física de Vader. Pero lo que hacía amenazador a Vader era su voz. Pero él quería una voz más sombría y oscura, y no se refería al aspecto étnico. Sino al timbre. Y se corrió el rumor de que pensó en Orson Welles. Y después quizá pensó que la voz de Orson sería muy reconocible. Así que terminó escogiendo la voz de un actor nacido en Mississippi, criado en Michigan y que tartamudeaba. Y yo era quien tenía esa voz. La Guerra de las Galaxias fue uno de los filmes más taquilleros de la historia. Y Darth Vader se volvió un modelo de la autoridad todopoderosa que lo sabía todo. No fue la primera ni última vez que un villano de Hollywood impactó tanto al público. En los años 30, James Cagney hizo que todo Estados Unidos imitara su forma de caminar y hablar de tipo duro. Tres décadas después, Norman Bates hizo que las mujeres norteamericanas lo pensaran bien antes de ducharse. Y en 1991, Hannibal Lecter angustió a los expertos por el penoso estado de la civilización. Quizá tenían razón, porque Hannibal, el caníbal, tiene hoy un club de fanáticos por Internet. Creo que al público le interesa ver gente con rasgos extremos en su carácter. Gente que sea mucho más villana y peligrosa, mucho más amenazadora y aterradora. La atracción hacia los que hacen el mal también se extiende a los actores que los interpretan. El héroe, el protagonista, suele tener menos dimensiones que el villano, porque él o ella solo representan lo que es fuerte, bueno y justo. Pero en cambio, el villano suele ser más humano, como lo somos todos. Y muestra sus cicatrices, como las tenemos en verdad todos nosotros. Creo que cuando representas a un villano en una película, tienes una gran libertad porque puedes experimentar todos los rasgos humanos, cosa que no tendrías la oportunidad de hacer en la vida real. Así que puedes explorar el lado oscuro de ti mismo en un lugar seguro. Creo que en cierta forma es como una terapia psiquiátrica. Uno en verdad puede ir hasta esos rincones sin correr riesgos. Para mí nunca ha sido difícil hacer un papel de villano. Los adoro, los adoro mucho en verdad. Los papeles de villanos son los mejores escritos. Son emocionantes de hacer. Me gusta asustar a los buenos y hacer que el público me odie. Si fuera un actor en una película y quisiera interpretar un papel, me gustaría ser alguien que acaba de matar a una persona y tener a muchas mujeres a mi alrededor. Desde la primera vez que surgieron imágenes en una pantalla, fue el villano el que puso la trama en movimiento y mantuvo en suspenso al público hasta los créditos finales. Los villanos son divertidos. Son los que ponen en marcha a la película. Son el motor de la historia y todos a su alrededor reaccionan ante lo que ellos hacen. Y lo que solemos ver del héroe es un viaje para detenerlos y traer la paz y tranquilidad al mundo. Algunos de los actores mejor pagados de Hollywood se especializaban en hacer de villanos. Y el crimen aún sigue pagando. Los actores que hacen de héroes vienen y se van. Y hay un periodo de tiempo en que trabajan mucho. Pero todo actor llega a un punto en que, si es un galán, se vuelve cada vez menos galán porque envejece y el público exige ver gente joven. A veces los villanos pueden seguir actuando cuando están viejos. Así que es bueno ser un villano. Recuerdo a un director maravilloso, Robert Aldridge, con el que hice una película en el desierto con Broad Lancaster. Yo perdí el papel principal en otra película con otro actor y estaba molesto. Aldridge me dijo, Chico, te daré el mejor consejo de tu vida. No es bueno ser galán. Si eres un galán, harás seis películas y nadie oirá más de ti. Pero si eres un villano, podrás crear una familia en esta ciudad. Y realmente fue el mejor consejo que me han dado. Los productores de Hollywood no fueron los primeros en reconocer la importancia del villano. Esta surgió hace muchos siglos atrás cuando el hombre se dio cuenta que no todo marchaba bien en el mundo. Él necesitaba una explicación a ese hecho y la encontró. El diablo era el villano supremo, el prototipo de todos los que seguirían sus pasos después. En la Edad Media fue la estrella de los dramas teatrales de pasión, causando estragos en un mundo afectado por la pesta y guerras interminables. Shakespeare lo usó como modelo de sus personajes más impresionantes, como Ricardo III, que hizo estrangular a los hijos de su hermano en la Torre de Londres. Creo que los villanos más agradables son aquellos que disfrutan mucho su villanía. Eso pasa tanto en el teatro como en el cine. Son los personajes que en realidad no sienten remordimientos que eviten que hagan lo que hacen. Ricardo III es un gran ejemplo de eso. El mercado de los villanos se expandió en forma considerable con el nacimiento de la industria del cine a comienzos del siglo XX. En las películas mudas de los años 20 y 30 y las primeras películas habladas, muchos actores con apariencia de malos se hicieron de villanos. En la oscuridad de los teatros de Estados Unidos, el público se emocionaba cuando los malvados de aspecto depravado los vencían héroes atractivos de corazón puro. Uno iba a esos filmes y esperabas que te asustaran y que tu chica se desmayara a tu lado y no había ninguna sutileza en ellos. El maestro de los villanos del cine mudo fue Lon Chaney Padre, el hombre de las mil caras. La primera estrella de terror fue Lon Chaney Padre. Sus padres eran sordomudos y por eso aprendió a comunicarse en silencio. Era un actor asombroso, un personaje único en Hollywood. Los papeles que hizo, como el jorobado de Notre Dame y el fantasma de la ópera, no eran en verdad villanos. En realidad eran personajes difamados que con frecuencia se encerraban en sí mismos y tenían apariencias físicas horribles. Chaney se sometía a sesiones terribles de maquillaje y se contorsionaba en difíciles posturas musculares para lograr los efectos que quería. El resultado de eso fue la galería de pillos más asombrosa que se haya creado. Cada vez que creaba un personaje acudíamos a verlo sin saber qué tipo de papel iba a ser. Él usó su sentimiento de aislamiento y de ser distinto a los demás para darle un rasgo de patetismo a sus personajes. Y hasta el peor de sus personajes hace que sientas lástima por él. Su fantasma de la ópera aún causa terror. Sabemos que nos dará miedo. Cerramos los ojos, pero no podemos apartarlos de la pantalla. Es como el efecto de una cobra y un choque de trenes. Nos repele, pero también nos atrae. No podemos dejar de verlo. Muchos villanos memorables de Cheney como el fantasma y el jorobado de Notre Dame surgieron de clásicos de la literatura europea. Pero cuando Butch Cassidy y su banda produjeron un éxito de taquilla, Hollywood halló un nido de villanos en su propio patio. En el salvaje oeste. El 29 de agosto de 1900, el tren 3 de la Union Pacific fue asaltado por la banda Wild Bunch Boys. Butch Cassidy estaba entre ellos. Se llevaron miles de dólares en dinero y joyas. Tres años después, Hollywood montó su versión del hecho en el Gran Robo del Tren. El Gran Robo del Tren fue el primer western genuino y fijó las bases de las villanías de los filmes del oeste en las décadas siguientes. Al final, uno de los asaltantes dispara su pistola directo hacia la cámara. Fue un momento brillante de la película que asombró a los primeros públicos del cine. El filme tuvo un gran éxito y casi de repente el oeste estadounidense se volvió una cornucopia de tipos de villanos. Asaltantes de bancos, de dirigencias, de trenes, expropiadores de tierras, ladrones vulgares y apostadores tramposos. Los héroes de los western suelen ser los que traen la civilización, doman al oeste y detienen a esos operadores independientes. Los villanos que quieren dirigir de todas las cosas. Uno de los villanos del oeste más despreciados y recordados fue Roy Barcroft, el decano de los bandidos afables. Él tenía una sonrisa taimada. También tenía una forma agradable de hablar. Solo cuando se reunía con sus hombres y les decía cuál iba a ser el plan, salía entonces a relucir el villano en Barcroft. Él se veía como un caballero agradable al hablar. Los villanos afables eran los apostadores o jefes de bandas y solían estar tras bastidores mientras los villanos duros hacían el trabajo sucio. Barcroft, como todos los villanos del oeste de los años 30 y 40, era totalmente malvado y predestinado a ser vencido por los héroes totalmente buenos de los sombreros blancos. La dura realidad de la Segunda Guerra Mundial se vio reflejada en los Western. El mal y los que lo practicaban no volverían a ser derrotados con facilidad. En Shane, de 1953, Jack Wilson era un asesino frío contratado para asustar a un grupo de granjeros y hacer que dejaran sus tierras. A Wilson lo hizo Jack Palance y era la personificación del sadismo y la malicia implacable. Cuando vence a un pobre granjero después de provocarlo a pelear, saborea el asombro en la cara de su rival al matarlo. Jack Palance estuvo maravilloso como el villano en Shane. Hasta un perro se aparta de su camino. Era un hombre malo en verdad. En los años 60 llegó Vietnam, la guerra más polémica de la historia de Estados Unidos. Para muchos, tanto en casa como en el extranjero, la imagen heroica de Estados Unidos quedó manchada ahí. El que los buenos podían tener cualidades no muy buenas también se reflejó en los westerns. Y la línea entre buenos y malos empezó a difuminarse. En el filme El bueno, el malo y el feo de Sergio Leone de 1966, el bueno, hecho por Clint Eastwood, era un caza recompensas frío y egoísta que apenas era un poco mejor que el malo. El asesino Ojos de Ángel Sentenza hecho por Lee Van Cleef. Cuando veo a mis villanos favoritos, creo que mi preferido es Lee Van Cleef en el bueno, el malo y el feo. Adoro ese tipo de villanos. Al igual que su prolífico predecesor, Roy Barcroft, Van Cleef aportó su crueldad pretenciosa a docenas de western en los años 60 y 70. En 1980, la elección del presidente Reagan marcó un regreso a los valores básicos de Estados Unidos. Después de dos décadas de trastornos económicos y sociales, revivieron los western viejos y su sencilla división entre buenos y malos, pero con un giro moderno. Erwin Cowboy tenía los rasgos de los western clásicos y los llevó con villanos y todo al Houston de 1980. Es sobre un grupo de trabajadores de la clase obrera que se visten como bandidos del oeste los fines de semana. A ese ambiente llega West Hightower, que es un auténtico ladrón de bancos, un verdadero bandido del oeste y jinete de toros a los que montó en el rodeo de la prisión de Hunsville. Al hacerlo con honestidad, él resultó ser un diamante negro puesto dentro de una cesta grande, llena de joyas falsas. En un momento clave de la historia, se suponía que Glenn golpearía a su novia, pero él tuvo una idea más villana. ¿Qué pasaría si la agarraba por el pelo y bajaba su cabeza hasta mi escroto? Nadie sabría si la obligaría a tener sexo conmigo o aplastaría su cabeza en la pared y regaría sus sesos por el piso. Por desgracia para su familia, Glenn tuvo problemas para dejar a Hightower en el estudio. Yo viví esa vida a las 24 horas del día en el tiempo que estuve ahí y Carol y las niñas estaban en Houston. Ella lo soportó todo una semana y un día volví al departamento y no había nada. Yo había trabajado todo el día y el teléfono sonó y lo agarré. Ella dijo, hola amor, soy yo. Volví a Ketchum. No soporto a West Hightower. Avísame cuando muera y las niñas y yo te esperaremos aquí. A diferencia de Urban Cowboy, Los Imperdonables de 1992 tenía el ambiente tradicional del Western pero con la inhumanidad de finales del siglo XX. La película es de los años 90 y es un Western pero trata sobre la brutalidad policial y los extremos a los que puede llegar la sociedad al usar la violencia. Clint Eastwood es Bill Money, un pistolero que deja su retiro para ayudar a una prostituta a vengarse del pueblo que la maltrató. La gente del pueblo que eran los modelos de virtud y progreso en los primeros Westerns son vistos como asesinos, ladrones y sádicos o sea como villanos. Pero, ¿qué hay de Bill Money? En el clímax del filme desata un infierno en un bar y masacra a los que mataron a su amigo y a los demás que están a su alcance. Al marcharse sin castigo en la noche lanza una advertencia que parece una lista de todo mal ejecutado a sangre fría. Si cualquiera de ustedes mal nacidos llega a dispararme al marcharme de aquí volveré y quemaré todas sus casas y luego los cazaré como perros hasta que muera todo el mundo en este pueblo y eso incluye a las mujeres y niños y después se larga. En los años 90 luego de un siglo de guerras corrupción y desilusión los filmes western que una vez fueran el modelo de nuestras mejores esperanzas y aspiraciones sucumbieron finalmente. Ahora solo quedaban villanos. Era un mundo que otro grupo de villanos conocía muy bien los gangsters. En los 12 años que hemos tenido la prohibición nacional esta ha demostrado ser un fracaso colosal. El crimen el aumento en la embriaguez el contrabando de licores las violaciones de la ley las muertes por alcoholismo y una corrupción sin igual en toda la historia de Estados Unidos se han mantenido a la par de la prohibición nacional. En los años 30 los asesinatos y la violencia entre gangsters dominaron las noticias. Pandilleros como Al Capone y John Dillinger se burlaron de las autoridades y cautivaron al público estadounidense que se sentía atrapado y golpeado por la gran depresión. La gente se identificaba con ellos porque eran noticia en esa época. Los productores captaron el mensaje y empezó la relación de amor entre Hollywood y los gangsters. Uno ve por qué los gangsters fueron tan populares en esa época. Ellos podían vivir a las fantasías del público y aún así morir avaleados al final de la película. El 14 de febrero de 1929 Capone hizo que asesinaran a sangre fría a siete miembros de una banda rival. Eso pasó a la historia como la masacre del Día de San Valentín. Ese fue uno de los hechos tomados de la vida de Capone que salieron en el filme Cara cortada de 1932. El propio Capone que era fanático del cine aparentemente quedó complacido con el resultado. Se apoderaba de cines e insistía a que la mostraran. ¿Cómo podías decir que no? En Cara cortada Tony Camonte hecho por Paul Money es un genio criminal engreído que llega a la fuerza a la cima del bajo mundo. Creo que las historias de gangsters sobre todo en esa era fueron casi un paralelo pervertido de cómo se triunfaba en Estados Unidos. Ellos eran a menudo emigrantes o gente de otras razas y origen pobre que en lugar de llegar a la cima de una compañía llegaban a la cima del bajo mundo. A la gente en la era de la depresión le impactó la violencia de cara cortada pero también quedó intrigada. Esa película causó toda una conmoción y fue vetada durante años debido a lo que se retrataba allí. Al ver la película uno siente cierta simpatía y hasta llega a identificarse con ese sujeto aunque él fuera en realidad una persona muy terrible. Hollywood halló a la quinta esencia de los gángsters villanos en James Cagney. Un hombre bajo, extravagante que sabía cantar y bailar y creció en un medio tan pobre como el de los rufianes que hizo. Cagney le dio un feroz y exuberante realismo a sus papeles de gángster y electricizó al público. En el enemigo público hizo de Tom Powers un criminal nato basado en el gángster de Chicago Earl Jaime Weiss. Esa historia es la de un joven de otra raza que trata de llegar a la cima y tener éxito pero no está dispuesto a hacerlo en la forma tradicional de ir a la escuela y buscar un empleo. Él lo quiere todo rápido y por supuesto termina mal. Weiss una vez lanzó una tortilla a la cara de su novia y eso inspiró la escena más famosa del filme. En 1940 había un nuevo enemigo. Gracias a la posible entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial el presidente Roosevelt convirtió en ley la propuesta Smith que exigía que se tomaran las huellas digitales de los extranjeros. Eso reflejó la angustia y paranoia de Estados Unidos al ver el futuro incierto que se acercaba. Hollywood retrató ese sentimiento en el mundo sombrío del cine negro. Les contaré una historia asombrosa la historia del halcón maltés. Una de las grandes películas de gángster del cine negro fue el halcón maltés de 1941. Ahí salía el caballero afable Casper Goodman hecho por Sidney Green Street y su secuaz remilgado y volátil Joel Cairo hecho por Peter Lorre. Fueron un nuevo tipo de gángster en los años de la guerra que se escondía en una máscara de modales agradables mientras planeaban destruir al héroe. Son villanos casi cinéticos. Me refiero a que es difícil de creer al loco y medio afeminado Joel Cairo de Peter Lorre. Es muy exagerado pero eso es lo divertido de él. No todos los gángster del cine negro podían ser tomados a la ligera. En Calle Largo de 1948 Johnny Rocco hecho por Edward G. Robinson era el líder déspota de unos rufianes que se apoderan de un hotel. Rocco era cruel repelente e impredecible y no tenía nada de la jactancia mordaz que hacía atractivos a los gángsters de los años 30. En los 50 en plena Guerra Fría se volvió una obsesión en erradicar a los elementos subversivos del país. Millones de estadounidenses vieron las audiencias del Congreso lideradas por Estis Kefauber que se centraron en uno de esos elementos el crimen organizado. ¿Qué quiere decir con eso? Debe recordar la época en que se volvió un ciudadano estadounidense. Estamos hoy a más de 20 años de eso. Recuerde las cosas que ha hecho que hablen bien de usted como ciudadano. Dígame cuáles son. He pagado mis impuestos. Las revelaciones de las interioridades de las familias criminales y sus lazos con los políticos fueron la base de dos de los más grandes filmes de gángsters y nos dieron uno de los villanos más complejos del cine. Michael Corleone. Era una familia asesina y corrupta. Son héroes o villanos. Veámoslos como villanos por ahora porque son brillantes. Pero son como nosotros. Los reconocemos a ellos. Son hombres de familia que cuidan a sus familias. Hay mucho amor entre ellos. Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, es un joven correcto y bien intencionado que desea apartarse de sus raíces criminales. En los filmes El Padrino 1 y 2, Michael, hecho por Al Pacino, es hijo de Don Corleone, el líder de una poderosa familia de la mafia. Al principio, Michael era un joven bien intencionado, un héroe condecorado de la Segunda Guerra Mundial que desea desligarse de sus raíces criminales. Pero las circunstancias conspiran contra él y es empujado en forma inexorable hacia el malvado negocio de su familia. Al destruirse sus sueños, se vuelve un monstruo frío y sin conciencia, que incluso manda a matar a su hermano. Una década más tarde, desapareció la complejidad y fue reemplazada por la brutalidad pura del otro gran villano gánster de Pacino, Tony Montana. Cara cortada, una versión del clásico de 1932, se desarrolla en Miami, donde la fiebre del crack en los 80 causó una ola de violencia, y los traficantes de cocaína lucharon en las calles. Montana es un rufián narcisista con un afecto malsano hacia su hermana y labra con violencia su camino a la cima del negocio de la droga en Miami. Él fue el símbolo de los peligros de los excesos de los 80. En un momento dado, entierra sus penas y su cara en un plato lleno de cocaína. A comienzo de los 90, la violencia ligada a la droga se expandió por el país y una vez más el gánsterismo lanzó su sombra por las calles de Estados Unidos. Pandillas de chicos violadores y los gánsters extranjeros hicieron que los alcapones de los 30 se quedaran pequeños a su lado. En el cine, Quentin Tarantino metió al gánster en la era moderna de la mutilación criminal. Veamos a Mr. Brun del filme Reservoir Dogs de 1992 que corta con frialdad la oreja de un policía que tiene como rehén. He tenido experiencias en mi vida que me han llevado a entender cómo funciona la mente criminal. La mayoría de los sujetos con los que crecí ya no están vivos. Muchos murieron en formas nefastas y muchas veces me pregunto cómo es que no me pasó lo mismo. Madsen impresionó tanto como Mr. Blunt que le ha sido difícil quitarse esa imagen. Tengo una rara dualidad con algunos de mis papeles porque fui Mr. Blunt y también Glenn en Liberan a Willy. He estado en sitios con mucha gente y los chicos me han reconocido como Glenn de Liberan a Willy pero los padres no han querido que se me acerquen porque me han reconocido por Reservoir Dogs. Siempre se ha presentado el momento en que dicen ¿es usted realmente ese sujeto? ¿Es el que cortó la oreja del policía? Amigo él es ese sujeto. La gente tiene la tendencia de no querer subir en ascensores conmigo. Pero lo aterrador de los villanos de Tarantino no es que son tan salvajes sino que son muy atractivos. nunca ha existido un personaje en una película de Tarantino que sea una buena persona. Todos ellos son criminales y asesinos pero uno los adora y él se mete muy adentro de la mente de la gente para que vean cómo son sus personajes y resultan ser interesantes y divertidos. Son interesantes raros y divertidos los nuevos gángster villanos como muchos de sus predecesores del cine le dan al mal su rostro más peligroso un rostro que uno puede amar. Pero hubo otro grupo de villanos de Hollywood al cual era nuestro deber odiar. La guerra quizá sea un infierno para nosotros pero es un paraíso para los villanos. Nada aumenta las filas de los villanos con tanta rapidez y efectividad como la guerra. Casi de repente países enteros y sus ciudadanos se vuelven imperios del mal y demonios despiadados. Después del ataque a Pearl Harbor en 1941 el odio de Estados Unidos hacia Japón y sus aliados alemanes se puso al rojo vivo. 7 de diciembre de 1941 estamos en estado de guerra. Los villanos nativos estándar como los gángsters palidecieron ante las amenazas diabólicas de ultramar. Para complacer la sede venganza nacional y ayudar a aumentar la moral Hollywood hizo muchos filmes de guerra con nombres como La amenaza del sol naciente Escape de la gestapo y El loco de Hitler. Abundaron los villanos estereotipados. En la segunda guerra mundial Hollywood hizo muchas películas que podían ser consideradas parte de la propaganda al proseguimiento de la guerra. Por eso nos sorprende que muchos nazis y japoneses fueran los villanos de tantas películas. Quiero hablarles de nuevo. Una vez les conté la historia asombrosa del halcón maltés. Ahora tengo una historia más asombrosa que contarles. Una casa increíble. Está envuelta de costumbres orientales y participan unos hombres malvados y pequeños de Japón. Son hombres astutos y conspiradores enfrascados en una misión diabólica de destrucción. Así que acompáñennos. Muy pronto Hollywood tenía su regimiento de villanos de guerra que salían en un filme tras otro. En el cine la segunda guerra mundial fue buena para los actores que se veían como nuestros enemigos. Helmut Dantin fue usado como un comandante sádico capaz de cualquier atrocidad. Skip Hommeyer de pelo rubio y ojos azules y nada agradable era un terror teutónico Conrad Witt fue el modelo del imperialismo nazi en filmes como Casa Blanca. En la creencia de que para el público estadounidense un asiático se parecía mucho a otro los estudios recurrieron a chinos de aspecto siniestro para llenar las filas del sol naciente. Richard Lou miró de soslayo y siseó sin cesar y ordenó matanza sin perder nunca su fría sonrisa. él siempre tenía formas de hacerte hablar. El fin de la guerra produjo una simpatía en las relaciones entre Estados Unidos y sus antiguos enemigos. Aunque persistieron unos estereotipos Hollywood perdió el gusto de hacer solo propaganda y le dio al público enemigos bien concebidos. ellos quizá eran villanos pero también humanos. En el puente sobre el río Kwai de 1957 el coronel Saito era un villano multifacético. Su rígido código de honor estaba en conflicto con sus sentimientos más humanos hacia los hombres a su cargo. Lo interesante es que los japoneses y su líder hecho por Sesú Hayakawa no son mostrados como estereotipos unidimensionales como se habría hecho en 1943 sino como hombres más serios y profundos. Pero humanizar a los responsables de la solución final resultó ser mucho más difícil. En las décadas siguientes a la guerra el juicio a Adolf Eichmann reveló el alcance total del horror provocado por los nazis. Hubo que esperar hasta 1993 para que Hollywood nos diera un villano suficientemente complejo y humano capaz de ejecutar ese horror inenarrable. En la película La lista de Schindler Ralph Fiennes hace de Amon Get un subalterno nazi sin carácter que desata su naturaleza homicida al probar lo que es el poder absoluto. Está basado en el Amon Get real el despiadado comandante del campo de concentración Plasso. En su momento de mayor villanía Get se sienta en su balcón y usa a sus prisioneros judíos para practicar el tiro al blanco. Pero no todos los villanos de guerra eran extranjeros. En 1968 unos soldados estadounidenses frustrados mataron a 300 vietnamitas desarmados en la aldea de My Lai. Eso fue llamado la masacre de My Lai e hizo que muchos estadounidenses cuestionaran la legalidad de esa guerra y los motivos de los que la implementaban. De repente su ejército no luchaba contra villanos sino que era el villano. Vietnam cambió todo en la sociedad estadounidense. De repente en los Estados Unidos ya no estábamos muy convencidos de que fuéramos los buenos y las películas de Hollywood reflejaron también eso. Los héroes a veces resultaban ser los villanos, el gobierno a menudo era ahora el villano en lugar del héroe y los viejos valores, el viejo orden de valores fue trastornado. Un villano aterrador de la guerra de Vietnam es el sargento Hartman en Nacidos para Matar de 1987. Hartman busca acabar con todo rastro de humanidad en sus reclutas y convertirlos en asesinos y destruye a uno de ellos y a sí mismo en el proceso. El papel fue hecho con realismo por R. Lee Ermey. Eso no sorprendió porque el señor Ermey Hartman y les decía a los chicos pisen las huellas amarillas y esto es lo que sucederá. Voy a meterme entre ustedes y diré cosas horribles de sus familias y sus madres y padres. No me golpeen en la nariz porque si no no obtendrán el empleo. Y aquí vamos. Hacía la primera escena de Nacidos para matar donde iba a mi pelotón y Si yo soy el villano quiero ser el villano más malo de todos. Cuando aparezco en la pantalla quiero que todos se asusten. Los tiempos cambian y surgen nuevos enemigos y de nuevo será difícil resistir las ganas de envilecer a los enemigos de Estados Unidos. Es un tema difícil para Hollywood. Ellos no quieren hablar mal de los árabes y musulmanes porque eso traería protestas y podría llevarlos por el mismo camino que vimos en la Segunda Guerra Mundial de estereotipar mucho al enemigo. Ya sean del Medio Oriente o el centro de Estados Unidos comandantes o kamikazes los villanos de la guerra siempre se verán pequeños al lado de los supervillanos. La Segunda Guerra Mundial terminó con una explosión, la mayor que haya conocido el mundo. En 1951, en el más sensacional juicio por espionaje de la posguerra, Julius y Ethel Rosenberg fueron acusados de pasarles secretos nucleares a los rusos. Estábamos en la Guerra Fría y con ella vinieron asesinatos, secuestros y espías que espiaban a otros espías. Pero había alguien espiándolos a todos ellos. Hollywood. En los años 40, los asiáticos o alemanes eran los enemigos del mundo libre. Y claro, al llegar la Guerra Fría lo fueron entonces los rusos, los comunistas. Después de la Segunda Guerra Mundial entramos a la Guerra Fría y los villanos nazis fueron reemplazados en su mayoría por los villanos comunistas. Así que había otra galaxia de villanos de dónde escoger. No sabíamos mucho de los rusos y por eso podíamos transformarlos en personajes muy pintorescos. La cima de los villanos de la Guerra Fría surgió en la serie de James Bond. Él era la personificación del playboy ideal, sofisticado e irresistible para el sexo opuesto. También era un asesino aprobado por el Estado y tan despiadado y de sangre fría como los enemigos de Occidente. El 007 era un nuevo tipo de héroe para un nuevo tipo de guerra, donde no podían distinguirse los buenos de los villanos por su bondad innata y humanismo, sino por la ideología a la que pertenecían. En 1962, Artistas Unidos introdujo a James Bond, el agente 007, en la película de espionaje El Doctor No. También presentaron al primero de los supervillanos, el Doctor No es un caballero asiático siniestro. Un recuerdo de los estereotipos de los años de la guerra, pero con unas diferencias. El Doctor No es un genio con un gran conocimiento tecnológico, tenía manos de metal que podían partir en dos a un enemigo. También poseía un plan complejo para dominar al mundo mediante el sabotaje a cohetes norteamericanos y el uso de su laboratorio subterráneo y un tanque con el aspecto de una serpiente marina. La mayoría de los villanos de Bond quieren apoderarse del mundo con alguna idea chiflada y esa es la razón de que sean divertidos. También es divertido ver la acción, los aparatos especiales y las mujeres y la sofisticación, así como también la música y los créditos iniciales. En realidad son unas caricaturas. En las siguientes cuatro décadas, las películas de Bond presentaron villanos pintorescos y brillantes como el rapaz psicolérico Goldfinger, que busca infectar la radiación al fuerte Knox con un aparato nuclear. Goldfinger está basado en el financista de la vida real Charles Engelhardt, que trató de arropar el mercado del oro en los 50 y 60. El supuesto superhombre Hugo Drax, que roba el transbordador espacial para criar una raza superior en el espacio en Moonraker. Él está basado en el genio táctico nazi Otto Scorsini, cuyas hazañas en la Segunda Guerra Mundial le dieron el título de el hombre más peligroso de Europa. También está Elliot Carver, el magnate megalómano de los medios que planea la Tercera Guerra Mundial para tenerla exclusiva en el Mañana Nunca Muere. Carver posee más que un parecido aparente con el coloso australiano de los medios Rupert Murdoch. Ellos quieren alguna cosa, quieren apoderarse de algo para ellos mismos. Ellos son pura ambición o puro deseo. Y eso hace que sean realmente interesantes. Ellos operan a menudo sin conciencia, operan sin ninguna preocupación por los demás. Muchos de nosotros hemos soñado con un poder como ese y con tener esa habilidad, pero no lo haríamos necesariamente en la vida real. Los secuaces solían ser tan memorables como sus jefes, como Oddjov y su letal sombrero volador, y mandíbulas con sus dientes de acero sólido. Los filmes de Bond han sido la franquicia más exitosa en la historia de Hollywood, pero ellos no tenían acaparado el mercado de supervillanos. En los 80 aumentó el miedo al terrorismo mundial y un nuevo estilo de supervillanos amenazó al mundo en el cine. En la Guerra Fría, los malos eran los rusos, los comunistas. Con el fin de la Guerra Fría y la En Duro de Matar de 1988, Hans Gruber, un villano ideólogo, afable y de osco acento alemán, lidera un grupo de supuestos terroristas que captura un rascacielos de Los Ángeles. Gruber, hecho por Alan Ritman, era astuto, letal y ligero de pies, pero al final, resultó ser solo un ladrón común. No puede decirse lo mismo de Abu Salim Aziz, el villano terrorista de Mentiras Verdaderas de 1994. Aziz, hecho por Art Malik, era el más crudo de los estereotipos árabes. Es un salvaje y conocedor del Corán que planea hacer un gran hueco en la ciudad de Miami con un misil nuclear. Los supervillanos nacieron de la necesidad de tener, al menos en nuestra imaginación, amenazas muy abrumadoras para los seres humanos. Como el terrorismo traído del Medio Oriente nos ha hecho ver más de cerca esa amenaza, es casi seguro que no hemos visto el fin de personajes como Salim Abu Aziz y su raza en el cine. Los supervillanos quieren dominar el mundo, pero uno no sabe qué quieren las mujeres villanas hasta que es muy tarde. Bajos instintos, Catherine Trammell es una mujer totalmente moderna, astuta y confiada y de una sexualidad sin freno, pero hay algo escalofriante y familiar en su forma de seducir y matar. Mujeres Villanas Roy Kipling dijo que la hembra de la especie es más letal que el macho. Amo a las mujeres villanas porque provienen de un sitio del cual nunca me he sentido seguro. La seductora malvada que tienta al hombre y causa su destrucción es uno de los temas más viejos del arte, la literatura y la religión. En la Biblia Eva tienta a Adán a comer la manzana y hace que los expulsen del paraíso. En la mitología hubo mujeres cuyo canto irresistible llevó a los hombres a su ruina. Los griegos las llamaron sirenas y en los primeros años de Hollywood las llamaban vampiresas. Las mujeres han sido villanas en el cine desde el comienzo desde Ted Avara la vampireza de la Fox a ellas casi siempre las retrataron como seductoras que atraían a los hombres con sus poderes sexuales y los destruían. En el Ángel Azul de los años 30 Marlene Dietrich hace de Lola una vampireza villana clásica. Es una mujer que seduce casi a cualquier hombre que la ve. Esa es la historia de cómo un profesor de edad madura es destruido debido a su deseo sexual incontrolable por Lola Lola. La vampireza era una fantasía masculina pero pronto las mujeres que iban al cine tuvieron sus villanas como las que hizo Betty Davis con su inteligencia feroz y sus famosos ojos fascinantes que pasaban del deseo al odio en un abrir y cerrar de ojos David se volvió la reina de la maldad en Hollywood las mujeres villanas son perturbadoras porque uno espera que las mujeres sean buenas en de little foxes de 1941 Davis hizo de Regina Giddens una mujer despiadada y ambiciosa que retiene la medicina del corazón que busca su esposo enfermo el público no se habría asombrado más si ella lo hubiera cortado con un hacha la mujer es capaz de usar su cuerpo su belleza y su mente diabólica para aterrar al público en la segunda guerra mundial hubo escasez laboral y se buscó a las mujeres para suplir esa carencia para las amas de casa estadounidenses fue una tonificante brisa de libertad y para los hombres fue la hora de un nuevo tipo de villana la mujer fatal al igual que todo en el mundo sombrío del cine negro es enigmática amenazante e irresistible también es astuta capaz y autosuficiente como cualquier hombre una de las mujeres fatales más peligrosas fue barbara stanwick cuya fascinante apariencia ocultaba un corazón de piedra en doble indemnización de 1944 fue philip detrickson quien usa su encanto sexual con un agente de seguros para que mate a su marido en doble indemnización barbara stanwick estableció su maldad al usar un hombre como arma asesina la guerra sacó a las mujeres de la cocina y las puso en empresas la píldora el primer anticonceptivo oral les abrió un mundo de posibilidades sexuales a los diez años de su llegada las normas de conducta sexual vigentes durante siglos fueron desechadas pero a finales de los 80 los conservadores liderados por grupos como la mayoría moral buscaron regresar al pasado su mensaje fue si juegas lo pagarás caro y no ha habido una mejor razón para no jugar que la que tuvo alex forrest de atracción fatal en 1987 glenn close glenn close es una actriz maravillosa fabulosa pero su retrato en esa película tuvo un impacto tan hondo en mí que ahora cuando la veo en algunas de las películas que hace sencillamente no puedo apartar de mi mente la imagen de ella blandiendo ese gran cuchillo esa fue una de las actuaciones más profundas y diabólicas que he visto Alex representada por glenn close hace que un hombre de familia tenga un encuentro sexual pasajero con ella ella parece ser estable una profesional independiente pero cuando él trata de romper sus relaciones se vuelve mortal y lo acecha a él y a su familia creo que lo aterrador es la inconsistencia el elemento de lo inesperado en que no sabes qué harán ellos después creo que eso puede ser aterrador uno nunca sabe por dónde aparecerá ella no sabes si su voz será la que oirás por teléfono así que en cierta forma lo básico es lo desconocido el no tener una conducta consistente el alcance peligroso de la obsesión de Alex se revela cuando el conejo mascota de la familia aparece hervido en una olla la escena que más me repugnó fue la del conejo el asunto de hervir el conejo por eso decidí llevar el guión a dos psiquiatras distintos dos doctores distintos de psicología y les pregunté lo siguiente ¿es factible una conducta como esa? y si lo es ¿qué la causaría? los psiquiatras me dijeron que ella había sido abusada en su juventud y que esa era una conducta de libro de texto de alguien vejado sexualmente a una edad muy temprana y quizá durante bastante tiempo en el corte original de la película Alex se suicida pero el público exigió un final más sangriento y satisfactorio en los preestrenos la gente sintió que ella no fue bien castigada por su conducta y querían matarla el público quería mi sangre y básicamente les dieron la sangre de Alex Forrest sin embargo Alex tenía sus admiradores cuando fui a la entrega del Oscar ese año había una enorme una falange de mujeres entre el público que estaba ahí desde Dios sabe cuánto tiempo todas tenían peinados como Alex Forrest y cuchillos de papel así que ella se volvió una figura de culto por raro que parezca creo que muchas mujeres la ven a ella como su paladín en la elección de 1992 casi se dobló la cifra de mujeres enviadas al congreso los expertos lo llamaron el año de la mujer y fue una muestra de cuánto poder habían ganado las mujeres en Estados Unidos ese también fue el año de bajos instintos en bajos instintos Sharon Stone era una villana moderna clásica tenía poder era fuerte y manipuladora tenía en un 100% todas las características de las mujeres fatales de los 40 y otras más Catherine Trommel hecha por Sharon Stone es una escritora de novelas escabrosas de sexo y asesinato el giro inesperado ahí es que ella vive de sus ficciones se acuesta con los hombres y los apuñala con un picador de hielo creo que a los villanos los interpretas partiendo de la raíz de su herida la raíz de su vulnerabilidad y por el sitio donde comenzaron buscas cuál era su intención y cómo fueron dañados y cómo fue herida luego su vulnerabilidad hasta que se volvió rabia y dijeron me vengaré por haberme herido es obvio que está desesperada por tener amor y sin embargo cuando el amor llega a ella le resulta tan peligroso que debe destruirlo porque acabará con ella si no lo elimina la mezcla de Catherine de confianza seguridad sexual y deseos homicidas trastocó los roles sexuales en la escena más famosa del filme Catherine vence en inteligencia a sus interrogadores y los domina por completo al revelar su falta de ropa interior Sharon Stone en Bajos Instintos fue una gran villana porque era increíblemente seductora el público debe ver a ese personaje y sentirse incómodo por dos razones la primera debe ser que hay algo atractivo en esa persona y no quieren sentirse atraídos por ella y sin embargo lo están la otra es que ven a ese personaje él o ella haciendo cosas que a ellos secretamente no les importaría hacer también básicamente Sharon no está a veces muy lejos en realidad de ser como Catherine Trammell creo que he dicho a veces que Sharon Stone es Catherine Trammell sin el picador de hielo es tan depredadora como un hombre y no hubo un momento en que el personaje de Stone no tuviera sus ojos fijos en su presa un villano es en gran parte similar a una cobra por su forma de observar 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 y observar te atacan o te observan o te atraen y hacen que los mires quizá quieras acercarte un poco más y otro poco para que pueda besarte besarte desde las vampires hasta las mujeres fatales y las liberadas las villanas son un reflejo del creciente poder de las mujeres en Estados Unidos y la amenaza que representan para el hombre por supuesto que no todos los villanos fueron bendecidos con una cara bonita es un brillante psicólogo culto e ingenioso ama la música clásica y aprecia los vinos buenos pero también se come a la gente nadie es perfecto parece que no importa lo mucho que progrese el hombre siempre queda algo en nosotros una faceta salvaje un deseo asesino de desatar un infierno y mientras más compleja y sofisticada se vuelva una sociedad más nos fascinan los que adoptan esa faceta salvaje los psicópatas amistosos son fascinantes para el público nos causan repulsión pero al mismo tiempo nos fascinan el asesino psicópatas surgió quizá en el cine de Hollywood después de la segunda guerra mundial eso fue sin duda influenciado por la popularización de la psicología freudiana que decía que todos tenemos lados oscuros y deseos reprimidos en nuestro interior que nos asustarían si los dejamos salir afuera el 18 de marzo de 1932 Harry Powers un psicópata asesino de West Virginia fue ahorcado por matar a una viuda y sus tres hijos lo llamaron el barba azul de Quiet Dell y fue la inspiración del primer gran villano psicópata en la noche del cazador de 1955 el reverendo Harry Powell hecho por Robert Mitchum es un cura que recita la biblia y un asesino a sangre fría ocultar esa maldad en alguien que es predicador es algo que lo vuelve desconcertante no le causa ningún problema a cortar huellos eso lo hace feliz a Mitchum uno de los galanes más atractivos de Hollywood le atraía el lado oscuro humano siete años después de The Night of the Hunter creó un psicópata menos moralista pero muy despreciable en Cabo del Miedo de 1962 sientan el miedo un miedo abrumador y paralizante Cabo del Miedo de los galanes y villanos debemos recordar que hay un actor o quizás dos que han hecho de galanes y villanos y Robert Mitchum hizo ambas cosas sin problemas muchos amigos de mi padre eran ex delincuentes le gustaba la compañía de criminales Mitchum interpreta a un rufián que busca vengarse del abogado que lo mandó a prisión al principio se mantiene fuera de la pantalla y en duda su crueldad mientras acecha y acosa al abogado su esposa y su hija en el primer tercio de la película uno dice este sujeto vino solo a acosar al otro mató a él al perro uno no está seguro el público solo ve lo terrible que es más caddy cuando este acaba con los sujetos que el abogado manda para que lo golpeen cuando golpea salvajemente a cinco rufianes y agarra a aquella chica en el bar amenaza a su compañero y lleva a la chica a un cuarto y la golpea vemos que el sujeto es un monstruo pero a la hora de crear grandes villanos psicópatas el campeón de todos era el maestro del suspenso Alfred Hitchcock a través de una serie de balbados atractivos y afables Hitchcock nos mostró la parte más vulnerable del alegre estilo de vida estadounidense en la sombra de una duda el tío Charlie es un hombre gentil y civilizado que estrangula a sus amantes para quitarle su dinero en extraños en un tren Bruno Anthony es un sujeto muy agradable y encantador sin embargo quiere intercambiar asesinatos con un extraño para hacer que maten a su padre en intriga internacional de 1959 Martin Landau hace de Lenore cuyo nombre y modales no reflejan los psicópata que es tomé la decisión de hacer que él fuera un poco afeminado algo homosexual a Hitchcock le gustó lo que hice era muy sutil estábamos en los años 50 y no quería que mi elección fuera muy obvia creo que a James Mason no le gustó mi elección de hecho dijo que eso afectaba a su personaje hacía que fuera bisexual pero no había nada que él pudiera hacer al respecto pero solo fue en psicosis de 1960 cuando el villano psicópata logró el éxito que merecía Norman Bates representado por Anthony Perkins es un niño de mamá en el peor sentido de la palabra es el psicópata más famoso lo hizo Anthony Perkins hizo que triunfara en su carrera y también la destruyó impulsado por la voz de su madre moralista que murió hace tiempo él se pone su vestido para matar a las mujeres que desea sexualmente hay una parte de él que es patética sentimos pena por eso uno dice entiendo por lo que está pasando pero él es totalmente salvaje y hace cosas horribles en la escena final cuando sonríe y superponen la calavera sobre su rostro eso lo dice casi todo psicosis impactó y fascinó al público pero muy pocos sabían que estaba basada en la historia real de Ed Gein un granjero de Wisconsin que mataba personas y usaba sus pieles para hacer muebles y ropas Ed Gein era un granjero muy agradable era aficionado a la taxidermia e involucró en eso a su madre y a mucha gente que conocía asesinos en serie como Gein no eran nuevos en el Londres victoriano Jack el Destripador mató a cinco prostitutas y les quitó sus entrañas en Estados Unidos estaba H.H. Holmes que atraía a sus víctimas a su hotel las torturaba y mataba y vendía sus esqueletos a escuelas de medicina pero desde finales de los 80 los asesinos en serie surgieron con asombrosa frecuencia el asesino del zodíaco Ted Bundy y el hijo de Sam causaron pánico en ciudades enteras en los años 70 el asesino en serie se apoderó de Hollywood ellos son los extremos de la humanidad y son cazadores hay algo en ellos que nos fascina aunque son raros hay un género que llamo horror sensacionalista y su ejemplo más famoso es la masacre de Texas al igual que psicosis la masacre de Texas se basa en el caso de Ed Gein pero algo había cambiado Vietnam la primera guerra televisada llevó a los hogares imágenes sangrientas y los códigos de producción más atrevidos y los nuevos efectos especiales produjeron un nuevo nivel de posibilidades gráficas la masacre de Texas estableció al personaje de Leatherface un taxidermista carnicero que vestía las pieles de las víctimas que mataba después de rellenarlas montarlas y ponerlas a secar la masacre de Texas tuvo éxito pero Halloween de 1978 y martes 13 de 1980 tuvieron más éxito aún los villanos Michael Myers y Jason Voorhees eran máquinas asesinas imparables diabólicas y hábiles en hallar formas de descuartizar aplastar y herir el carácter todopoderoso de ese asesino y el hecho de ser imparable es algo que en cierta forma es aterrador Carpenter halló su inspiración para crear a Michael Myers en un encuentro casual en un sanatorio mental en uno de los pabellones vi a un chico pequeño estaba loco y tenía unos ojos la rabia en sus ojos era como la de un animal salvaje era algo que nunca antes había visto y eso me asustó pero el más temible de todos los villanos psicópatas no era una máquina sin mente sino un hombre con gran sabiduría un profesional en 1991 cuando se estrenó el silencio de los inocentes la confianza en los expertos y profesionales estaba en declive en Estados Unidos en un escándalo tras otro la gente importante en altas esferas demostró que podían experimentar los impulsos humanos más bajos en el silencio de los inocentes Hannibal Lecter es un psicólogo usado para atrapar asesinos en serie lo inesperado es que el propio Lecter es de esa misma especie un monstruo que se come las entrañas de sus víctimas a él también le gusta el buen vino aprecia la música clásica y tiene un ingenio delicioso pero mordaz a pesar de lo aterrador que era Anthony Hopkins él aún así entendía bien que esos momentos divertidos nos atraerían hacia él por esa razón uno se calmaba y se relajaba y entonces cuando él atacaba uno decía oh no uno no estaba listo para su maldad uno se asusta de Hannibal Lecter papel que le dio el Oscar a Anthony Hopkins pero también quieres que huya es un sentimiento muy extraño al final del siglo se avanzó más que en los otros siglos juntos el último gran bastión de la cultura y sabiduría era un asesino en serie que comía carne humana el villano psicópata manda hoy pero no es el único villano en busca de sangre estás viendo todos saben que un vampiro no muere y lo mismo se puede decir de las películas de vampiros mientras otros monstruos villanos van y vienen el vampiro se adapta en 1930 organizaciones grandes como la liga católica lanzaron acusaciones de indecencia contra Hollywood un año más tarde en Drácula el vampiro afable y gigoló de Bela Lugosi esquivó a la censura dándole al público el erotismo que deseaba ver al transformar la toma de sangre en una metáfora macabra de sexo el horror de la segunda guerra mundial estimuló la versión espeluznante de Christopher Lee sobre el personaje esta surgió en 1958 en el horror de Drácula le quiebra le quiebra la espalda a alguien aunque fueran efectos de sonido es aterrador aún me da miedo en los 80 y 90 hubo escándalos financieros que mandaron a la cárcel a gente como Michael Milken e Ivan Bouski por ganar millones con informaciones secretas en la bolsa entonces llegó el vampiro corporativo en Blade de 1988 Stephen Dorff es Dacon Frost un vampiro hambriento de poder que inicia una toma hostil del comité ejecutivo de los vampiros ya sea en Transilvania o Wall Street los chupadores de sangre siempre estarán entre nosotros las historias de hombres que se transforman en animales u hombres bestias son comunes en todo el mundo en Sudamérica están los hombres jaguares en Alaska los hombres ballenas pero el hombre lobo es el que ha dejado su marca sangrienta entre los grandes villanos del cine en el hombre lobo de 1941 Lawrence Talbot hecho por Lon Chaney hijo es un hombre decente que se vuelve una bestia peluda y sangrienta cuando hay luna llena como está destinado a ser un villano se siente desgarrado por la culpa y desea morir me gustan los villanos que se sienten realmente angustiados el hombre invisible el hombre lobo o Frankenstein esos villanos creados por el hombre que están obligados a aullar a la luna y vivir dentro de ese mundo Lobo de 1994 lleva al hombre lobo a los Estados Unidos de hoy Will Randall hecho por Jack Nicholson ve que su transformación de un hombre débil de edad madura a un hombre feroz era lo que necesitaba su carrera estancada ¿cuál es la moraleja? que para triunfar en el mundo competitivo de hoy debes relacionarte con tu monstruo villano interior algunos creen que no fue Eva sino la curiosidad insaciable del hombre la que hizo que Adán comiera la manzana su apetito feroz por la fruta prohibida del saber le dio poderes casi divinos y creó algunos monstruos en Frankenstein de 1931 partes cocidas de cadáveres cobran vida con electricidad pero el resultado no es hermoso el monstruo creado por un hombre al que llamaron loco se libera para causar terror a la gente en la versión de Boris Karloff el monstruo es un niño de 2 metros y 13 centímetros que se deleita con una flor que le da una niña pero su creador le dio por error el cerebro de un asesino y mata a varias personas aún así el monstruo de Frankenstein que nació para perder y es despreciado por todos es más una víctima que villano el verdadero malo de la historia es el hombre que lo creó el personaje del doctor Victor Frankenstein hecho por Colin Clift está basado en Conrad Dippel un maestro en las ciencias arcanas en el siglo XVI que fue criado en el auténtico castillo de Frankenstein cerca de Dammstadt en Alemania él fue el primero de una serie de científicos locos de Hollywood maniáticos confusos y monotemáticos en una época en que nuevos descubrimientos en electricidad ondas radiales y el átomo prometían un futuro mejor y brillante el científico loco reflejó una onda ambivalencia hacia la ciencia y su implacable e impío sondeo en lo desconocido con frecuencia el científico loco volcaba su dudoso experimento en su contra con resultados desastrosos inevitables como el doctor Henry Jekyll que logra separar el bien del mal dentro de sí mismo pero es vencido por su contraparte bestial el señor Hyde en el hombre invisible un doctor llamado Griffin logra hacerse desaparecer por desgracia su fórmula secreta también hace que desaparezca su cordura la ciencia siguió adelante el descubrimiento del código genético en 1953 creó un nuevo campo de ingenio humano la ingeniería genética a su lado llegó una nueva especie de villano monstruo en la mosca de 1986 Seth Brundle hecho por Jeff Goldblum es un genio de la genética que mezcla por accidente su ADN con el de una mosca luego ve con impotencia como desaparece su humanidad reemplazada por las ansias vacías de un insecto pero el monstruo villano más perturbador de la última mitad del siglo XX no tenía nada que ver con la ciencia era todo lo contrario el exorcista de 1973 fue una explosión diabólica de religión antigua y una advertencia a los que ponían su fe en la ciencia del siglo XX y el racionalismo la pequeña Regan McNeil es poseída por un antiguo demonio sumerio llamado Pazuzu los doctores y psiquiatras no saben qué hacer cuando ella es víctima de raras convulsiones vomita una baba verde levita y profana un crucifijo el demonio es por fin exorcizado pero dos valientes curas mueren en el proceso mientras el público fue sacudido hasta lo más hondo e irracional de sus mentes con el exorcista el siglo XX dominado por la ciencia le dio por fin el crédito que merecía al diablo pero hasta el diablo quizás se sentiría intimidado por nuestros próximos villanos en el pasado los bosques montañas y cuevas fueron habitados por una serie de raras criaturas imaginarias ellas le dieron forma y figura a lo que el hombre más teme a lo desconocido en el siglo XX la ciencia y exploración habían levantado el velo de asombro y misterio que rodeó una vez a los lugares más sombríos de la tierra pero aún había un lugar más allá del alcance del hombre y lo llenó con criaturas mucho más alarmantes que las creadas en el pasado el primer satélite el primer satélite artificial del mundo ha sido creado ahora después de la segunda guerra mundial Estados Unidos y su archirrival la unión soviética dirigieron sus ojos al espacio fue el comienzo fue el comienzo de una era de exploración humana y de villanos de Hollywood en los 50 y comienzos de los 60 Estados Unidos fue invadido por monstruos con ojos de insectos y cuerpos de todas formas y tamaños que representaban la fascinación del país por el espacio y su temor a un ataque ruso en los años 50 en la primera era clásica de películas de ciencia ficción había invasiones extraterrestres de varios tipos estas eran a veces parábolas de la guerra fría sobre la influencia insidiosa del comunismo ¿Tendrá éxito la libertad en la próxima generación o triunfarán los comunistas? Ese es el tema importante En la cosa de 1951 el villano tiene forma humanoide pero ahí termina la similitud con los humanos él es un vegetal gigante muy inteligente que le gusta la sangre humana Cuando yo era un niño La Cosa fue una de mis películas favoritas en la época en que se hizo La Cosa Rusia tenía la bomba de hidrógeno la guerra fría estaba muy afianzada por eso los temores de esa película eran muy reales para la gente de la época En el pueblo de los malditos de 1960 se refleja el miedo de la deshumanización comunista En Midwich Inglaterra las mujeres dan a luz niños mitad humano y mitad villano del espacio Con sus miradas destruyen nuestra resistencia con la misma eficiencia de un lavado de cerebro comunista El tema de los niños villanos es difícil hay que ser cuidadoso con él Hay algo realmente aterrador en la idea de ¿Qué pasa si mi hijo fuera realmente malo? Porque no importa cuánto lo amara eso no marcaría ninguna diferencia Cuando Estados Unidos dominó la carrera espacial bajó el interés por los invasores extraterrestres pero aunque se redujo el temor de un ataque soviético una amenaza igual de insidiosa y propia del país minó el estilo de vida estadounidense Desde mediados de los 60 hasta finales de los 70 la tasa de homicidios se duplicó y hubo una subida en las agresiones sexuales reportadas Con los temores sobre seguridad en su máximo nivel histórico no sorprende que al gran villano espacial de la época le gustara dar un enfoque cercano y personal a las cosas La película Alien tenía efectos especiales como la guerra de las galaxias y la atmósfera sordida y el sangriento realismo de películas como Halloween El Alien es un enemigo implacable más grande fuerte y rápido que cualquier humano y tenía una sola cosa en mente usar a humanos vivos como nidos para sus huevos En 1982 cuando el enfrentamiento nuclear entre los Estados Unidos y los soviéticos llegaba a su fin John Carpenter hizo otra versión del clásico La Cosa usando temores surgidos después de la Guerra Fría No hay que buscar lejos para hallar un villano puedes buscarlo en ti mismo o los demás o en algún gran mal de la época o la ciencia y cosas así ese suele ser el enfoque de esa cuestión Mi versión de la cosa trató sobre la falta de confianza entre la gente y la desintegración de lazos humanos para mí eso era algo muy real y verdadero en esa época Uno puede decirse a sí mismo qué es lo que hace poderoso a un monstruo que está en tu medio y puede imitarte que uno pierda su humanidad Lo que me atrae de las criaturas de ciencia ficción incluyendo a La Cosa y también a la de Halloween y otras películas que he realizado es la idea de la omnipotencia es la idea de fuerza de que la criatura es en realidad una fuerza que puede abrumarnos es más grande que nosotros y también es más capaz y debemos sobrevivir de alguna forma En La Cosa la humanidad puede ser destruida por la criatura en poco tiempo ¿Tiene un final feliz? ¿Sobrevive la humanidad? En verdad no se sabe todo queda como un signo de interrogación Estoy muy orgulloso de La Cosa decir que me dejó muy satisfecho y que sentí alegría por hacerla es correcto El espacio no es el único sitio donde un villano que se respeta y cambia de forma puede tener una carrera también está el futuro En 1983 el presidente Reagan anunció la creación de una iniciativa de defensa estratégica Se la conoció como la guerra de las galaxias y combinaría la tecnología de computación y armas antibalísticas en un nivel nunca imaginado Para el escritor y director James Cameron era una receta para el apocalipsis En el exterminador de 1984 un sistema como el de la guerra de las galaxias adquiere vida y toma el planeta Para socavar a la banda de humanos que aún lucha contra ellos las máquinas envían a un asesino mecánico al pasado para evitar que nazca su líder John Connor La máquina que envían el exterminador hecho por Arnold Schwarzenegger es un coloso que usa lentes de sol dispara una escopeta y destruye todo lo que se interpone en su camino En el exterminador 2 Schwarzenegger tomó el papel de robot bueno y dejó que el villano fuera Robert Patrick Su exterminador 1000 que cambia de forma no se detendrá hasta matar al futuro líder de la resistencia Había mucha presión sobre mí Yo era un actor desconocido y sentía que debía probarme a mí mismo Lo único que existía para el exterminador 1000 era adquirir el blanco que buscaba Por eso sus ojos estaban siempre fijos en su blanco Interpretar a un hombre de metal líquido le dio algunos retos inusuales Compartiré un pequeño secreto con ustedes Cuando obtuve ese papel empecé a formular cómo quería que se moviera y caminara ese sujeto Lo hice de inmediato cuando hice la prueba para él Era como un tiburón moviéndose en el agua y hacía así Por eso nunca lo ven pestañear Si sus ojos están sobre ti están sobre ti Eso se veía muy bien Por supuesto que después cuando cargabas una vereta y disparabas le disparabas a un blanco sin pestañear Los fanáticos deberían intentar hacer eso alguna vez en sus casas Le di a Arnold Schwarzenegger un villano que estaba a la par de él y lo hizo lucir muy bien Al igual que la cosa y el exterminador mil los villanos del espacio y el tiempo pueden asumir cualquier forma transformándose en lo que nos parezca más aterrador En un mundo sin superstición o magia Ellos son las formas y tamaños del miedo mismo Creo que Hitchcock dijo una vez que mientras más bueno sea el villano la película será mucho mejor y quizá esa sea la razón de que hayan existido tantos grandes e interesantes villanos en el cine norteamericano porque es una forma de seducir al público a ir al cine No importa cómo son los filmes ni cómo sean en el futuro no hay héroes sin un villano memorable no hay héroes que es bueno Gracias por ver el video.